Las universidades cubanas prevén el inicio de las actividades académicas de manera presencial en el mes de septiembre, informaron en conferencia de prensa autoridades del Ministerio de Educación Superior. Por lo tanto estamos extendiendo este tiempo presencial hasta el mes de febrero, que sería el mes en el que cerraría el curso 2021, y entonces en el mes de marzo iniciaríamos entonces el curso 2022. Aquí es necesario puntualizar de que todas las carreras van a necesitar desarrollar ajustes curriculares. Cada universidad, cada carrera, cada año tiene sus propias particularidades y el diseño que se haga curricular dependerá precisamente de esta cosa. Los ajustes curriculares que se realizarán al plan de estudio mantendrán el rigor y la calidad requerida en el proceso de formación. Durante el primer periodo del curso que inició el pasado mes de febrero, todas las instituciones han desarrollado actividades académicas con sus estudiantes continuantes a través de la modalidad a distancia y con el empleo de elementos de la virtualidad. Las vacaciones de verano se mantendrán en los meses de julio y agosto, y el próximo mes de septiembre iniciará el segundo periodo del curso 2021 de manera presencial. La filosofía cual ha sido avanzar todo lo que sea posible. Evidentemente, con el uso de la plataforma no se pueden dar aquellas asignaturas que tienen un compuente tecnológico muy grande, laboratorio, con prácticas de laboratorio muy complejas. Y esas, por supuesto, han tenido que, en ese ajuste curricular, han tenido que trasladarse para el segundo periodo. Se ha logrado ir avanzando en algunas carreras, en algunas asignaturas, con el objetivo de que cuando empecemos ya con un diseño curricular en este segundo semestre del año 2021, nosotros podamos entonces ya, diríamos, comenzar la impartición de las asignaturas más complicadas del año académico. La nueva modelación del curso escolar prevé que el proceso de ingreso a la educación superior tenga lugar del 1 de febrero al 14 de marzo del 2022. En el encuentro se dieron a conocer las actividades que estará realizando el Ministerio de Educación Superior para celebrar el aniversario 45 de su fundación a conmemorarse el próximo 19 de julio. Yusilín Suárez Ogando, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.